Cuando a sola me pregunto si me quieres La distancia me contesta tristemente Es el viento que murmura y me comprende Y me consuela cuando mira a mi sufrir Tú tan lejos yo no sé si me recuerdas Perdóname si hoy vuelvo a dudar Mi triste soledad me desespera Cuando en las noches te busco y tú no estás Te pido al viento que me lleve o que me traiga Te ansío mucho, mucho, mucho ver tu cara Te pido al viento que me lleve o que me traiga Te extraño tanto que me muero sin tu amor Tú tan lejos yo no sé si me recuerdas Perdóname si hoy vuelvo a dudar Mi triste soledad me desespera Cuando en las noches te busco y tú no estás Le pido al viento que me lleve o que me traiga Te ansío mucho, mucho, mucho ver tu cara Le pido al viento que me lleve o que me traiga Te sueño tanto que me muero sin tu amor